La fantasía se vuelve realidad, Peter Pan ataca de nuevo. Entre 1960 y 1962, 14.000 niños fueron robados de Cuba para ser abandonados a su suerte en orfelinatos y calles de Estados Unidos. La operación consistía en la manipulación mental de la sociedad, difundiendo informaciones falsas de manera planificada a través de los medios de comunicación. Es un fenómeno mucho más allá de lo político, que toda una población se sienta tan aterrorizada o tan confundida, yo diría que era más confundido que otra cosa, que se separe de sus hijos que son, como sabemos, para los cubanos la familia es lo más grande. La campaña indujo a los padres a entregar ciegamente a sus hijos al gobierno de Estados Unidos, pensando que irían felices a hogares temporales y escuelas privadas. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que los niños iban a ir, las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. No solo los estafaron con la idea de un supuesto monstruo comunista que les arrebataría a sus hijos, sino que los entregaron a quien no tenía la intención de cuidar a esos niños inocentes. Llegamos al campamento de noche y lo próximo que recuerdo es amanecer allí, en un lugar totalmente extraño, rodeado de niñas que ninguna era conocida como era de él, sin mamá y papá. Hechos reales, traumas, víctimas sin respuesta. Yo nunca haría, jamás haría lo que me hicieron a mí, de mandarme a otro lugar sin saber nada. Esta campaña terrorista, ahora presente en nuestro país, fundamentada en mentiras planificadas, se intenta asentar de forma lenta y continua, trasladando deliberadamente a la víctima a un estado de irrealidad que lo mantiene deprimido, inseguro y enfermo, hasta anular su voluntad y raciocinio. La destrucción de mentes y familias no es juego. No creas en fantasías, porque pueden volverse contra ti. La destrucción de mentes y familias no es contra ti. No creas en fantasías, porque pueden ver el video. Gracias por ver el video